¿Qué pasa si todos los años en el programa de actuaciones de la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid se incluyen una serie de obras que son de mejoras de la seguridad vial? Entre esas mejoras de la seguridad vial está la supresión de puntos negros, llamamos puntos negros aquellos tramos de concentración de accidentes. Estamos en la intersección de las dos carreteras M219 y M220 en las cercanías de Campo Real y este ha sido un punto negro porque era una intersección en cruce y con las modificaciones que estamos haciendo entendemos que dejará de ser punto negro. En esta zona circulan 8.000 vehículos diarios y era un punto peligroso de la Comunidad de Madrid que esperemos que deje de serlo. Hemos eliminado uno de los movimientos dejándolo como camino agrícola y el resto se han puesto vías de aceleración y deceleración y queda un cruce en te. Esperemos que la peligrosidad disminuya muchísimo. Ha aumentado muchísimo la señalización, están perfectamente guiados los movimientos de tráfico y debe dejar de ser un punto negro, un punto de concentración de accidentes. La inversión ha sido superior a 500.000 euros y el plazo ha sido de seis meses e incluso ha sido acortado el plazo, se ha hecho en menos tiempo del plazo previsto.